El Jardín de la Soterraña se encuentra entre las calles de Andrés Quintana Roo y Guerrero. Este lugar data de finales del siglo XIX. Se encuentra a una cuadra del Templo de Cristo Rey. El nombre de Soterraña surge debido a que en el Templo de Ledaño se rindió oculto a una imagen de la Virgen que de acuerdo a una de las versiones populares se encontró bajo tierra. Existe otra historia que señala que se enterró a la Virgen para ocultarla y protegerla de los enfrentamientos durante el periodo de la Guerra de Independencia. Este jardín resalta por su gran cantidad de flora ya que en comparación de otros jardines o plazas de Morelia la Soterraña tiene grandes árboles que crean un hermoso paisaje de sombras que hacen que las personas se acerquen en busca de un buen lugar para pasar el rato. Además, este lugar cuenta con negocios donde puedes pasar el momento y tomar una bebida mientras disfrutan de la vista.